Yo soy la Brujita Y tú nene, pórtate bien La Brujita La Brujita de la Escoba Viaja, viaja muy veloz hacia la luna Ay, la Brujita de la Escoba Viaja, viaja muy veloz hacia la luna Es una Brujita súper especial Usa lentes de contacto y tiene celular Tiene cuenta en Twitter y se conecta con Wi-Fi La Brujita de la Escoba A ella le gusta la cumbia y también el reggaetón A esta Brujita no le gusta viajar en avión Por eso tiene una escoba con motor a propulsión La Brujita de la Escoba ¿Tú no la conoces? ¿Eh? Te la voy a presentar Qué Bruja tan especial Tiene hasta celular Y si te portas mal ella te puede hechizar Y si no quieres estudiar ella te embrujará Debajo de la pata ya esconde su magia Tiene su casa ya en la luna Y su mascota es una araña peluda Tiene un ejército de lechuzas Y su mascota de la escoba ¡Qué Bruja tan especial! Tiene hasta celular Tienes que lavarte los dientes Hacer la tarea Irte a la cama y escúchame a mí ¡Qué suelta abuela! Y si no te llamo la brujita La brujita de la escoba Viaja, viaja muy velosa hacia la luna ¡Ja, ja, ja! La brujita de la luna ¿Ves de una pata de lagartija? Viaja, viaja Con un pedacito de lengua de rana La brujita de la luna ¡Ja, ja, ja! ¡Yo mirá! ¡Yo mirá! ¡No te llamo la brujita de la luna ¡Ja, ja, ja! ¡Istras!